Bueno amigos, en conclusión, el paralelógrafo es un instrumento que nos permite escoger y probar diferentes ejes de inserción previos hasta seleccionar el definitivo. Por ejemplo, estos ejes de inserción protésicos nos permitirán analizar los ecuadores protésicos, nos permitirán analizar los tratamientos prequirúrgicos a realizar en pacientes desdentados, nos van a permitir observar las superficies de retención ideal y así logradas y con las arándelas medir el ángulo de retención y determinar el punto de retención ideal. Datos que nos van a llevar a escoger el elemento de anclaje más adecuado, más preciso, más correcto para esos dientes pilares o para ese tejido que va a soportar la prótesis. ¿Verdad? Pues bueno, todo lo anterior, yo lo confrontaría a la cantidad de maniobras preprotésicas que se requieran a la estética obtenida y a las superficies de guías de inserción y desinserción logradas. Pues bueno, vamos a seguir señalando el camino para recorrer lo que es la prótesis, un adecuado concepto en cuestión de elaboración de prótesis. Por ejemplo, el anclaje. ¿Sí? Porque estamos hablando ya del anclaje. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es una propiedad del elemento mecánico o prótesis, ¿verdad? En este caso la prótesis dental. Para cumplir con su función, gracias a su capacidad de permanecer en un sitio, equilibrando bioestáticamente las fuerzas funcionales y no funcionales que actúan sobre él, transformándolas en fisiológicas, en magnitud y calidad. Los elementos de anclaje son componentes mecánicos, ¿verdad? Como son los dientes pilares, los aditamentos protésicos, el... ¿cómo se llama? Las funciones principales, para ya no hacerlos tantas bolas, las funciones principales son de soportar, darle retención y estabilidad a la prótesis. Sí, hay otras complementarias, ¿no? Que son una guía de movimientos, una guía de inserción y desinserción, o sea, cómo saber cómo meter la dentadura y cómo sacarla. Eso también es importantísimo para que el paciente no se lastime al estar utilizando su prótesis de quitar y poner. Porque las prótesis convencionales son eso, son prótesis de quitar y poner, ¿sí? Y una estabilización, en caso de presencia de órganos dentarios, pues una estabilización de los órganos dentarios presentes, ¿no? Para que no generar ningún daño. Eso, eso es bien importante. Entonces, hay que conocer muchos conceptos, fíjense acerca también. Hay que conocer, este, por ejemplo, en mi experiencia como cirujano dentista, ya, este, a partir del 2000, yo terminé mi carrera en el año 2000. Ya, este, ¿cómo se llama? En el, hice un año de servicio. Entonces, se da cuenta que, pues ahí, gracias a Dios, tuve mucha práctica. Y, este, en la institución, una institución muy noble, como es el sistema municipal DIF, el cual, este, ¿cómo se llama? Pues agradezco, agradezco a Guamanta haber pertenecido a la institución, pero yo ya cumplí un ciclo ahí. Estuve laborando 15 años, ¿verdad? Un año en Secretaría de Salud. Y, este, y aparte mi clínica y mi consultorio privado, ¿no? Este, ahí sí ya tengo, pues desde el 2000 para acá, a la fecha, 2001, 2001, que fue cuando recibí yo mi, este, mi título y mi cédula profesional. Entonces, desde el 2001 a la fecha acá, pues tengo 16 años, 16 años, este, como odontólogo. Entonces, pues en mi experiencia como odontólogo, ¿verdad? Este, pues he detectado, ¿sí? Que la mayoría de las prótesis generales, este, no manejaban más allá del retenedor sin conferencia, el simple, Roche. Entonces, pues me di a la tarea de investigar, de investigar más, más retenedores, ¿no? Que dijo, oye, pero pues, ¿cómo puede ser posible que, que este, cómo se llama? Bueno, no los enseñan en la universidad, pero pues no los, no los conocemos inclusive. Nosotros no le exigimos a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro laboratorista, ¿verdad? Pero existen retenedores, Bonwin, Ney, sí, Equipoise, Estético, Elástico, Eneos, existen muchísisísimos, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? Este, junto con el uso del paralelo, ojo, tanto el odontólogo general como el especialista, el alumno de pregrado y los laboratoristas dentales pueden entrar en una etapa de un diseño de una prótesis, futura prótesis removible temática que va a tener un éxito, un éxito indudable, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo se llama? Pues a mí me es, me era bien importante que, pues sí, este, así como que se escuchara un poquito pomposo, ¿no? Que conocieran, pues, que diseñar una prótesis en el papel o en un modelo, no solo es dibujarla, implica aplicar una serie de conceptos y de materias. Conceptos que van desde una profilaxis, una higiene, ¿verdad? Que van de una cirugía preprotésica, ¿sí? O que tienen, este, materias como el elemento mecánico, elementos de anclaje, cinemática, etcétera, ¿verdad? Para diseñar no solo necesitamos un lápiz, un grafito. Puede diseñar una base protésica, ¿sí? Pero no consiste solo en un simple dibujo. El diseño de una prótesis fija, o sea, y lo comparo con un dibujo, ¿no? Porque respeto mucho, me encanta mucho el dibujo, sin embargo no tengo la habilidad para eso, tengo la habilidad para la odontología de las serios. Pero lo comparo porque, o sea, hay artistas que en un lienzo han imprimido, o sea, maravillas, maravillas, que el ojo al verlas asombra. Pero en odontología, ¿sí? El diseño se facilita enormemente si conocemos y manejamos una secuencia de diseño en la que se manifiestan los conceptos, ¿sí? Y materias que son prerequisitos para esta actividad, ¿sí? O sea, un diseño de una prótesis, ¿verdad? Tiene que haber primero una clasificación, una topografía, una vía de carga, áreas de superficie de apoyo, de anclaje, elementos de anclaje, ejes de giro, que es la dinámica, ¿verdad? Esencial, elementos de función de retención, de conexión, conectores mayores, menores, elementos estabilizadores, o sea, tantas cosas que contienen en conceptos una prótesis que a lo que quiero yo llegar es que ustedes cuando les realicen una prótesis, ¿verdad? Obviamente, si soy yo su servidor, cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, solamente yo siempre le doy pie al paciente de que me diga, y le aviso antes, yo cuando coloco una prótesis le digo, a ver, esto lo analizamos muy bien en boca, trabajamos en un modelo de yeso, en un modelo de piedra que no se queja, que no nos dice, está pasando esto, está pasando el otro, no se preocupe, usted utilice su prótesis y si tiene algún problema, alguna molestia, usted va a regresar conmigo, va a acudir conmigo, las consultas posoperatorias, las consultas que se generen después de haber colocado una prótesis, yo no las cobro, porque para mí es importante que la prótesis tenga función, quede funcional, podrá quedar muy bonita, pero debe de quedar funcional, si la gente va a invertir dinero en su prótesis con su servidor, yo me voy a asegurar de que esa prótesis la utilice, de que esa prótesis no le genere un problema mayor del que en ocasiones generan, que sabemos que una prótesis no se compara con lo que el Ser Supremo, Dios Todopoderoso hizo, que es un diente natural, que se defiende de las bacterias, que avisa si está frío, está caliente el alimento, si está duro, si está blando, o sea, no se compara, pero tratamos nosotros en una prótesis de buscar esa funcionalidad necesaria que le dé comodidad al paciente y no le genere un problema, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Salí, vale, bueno, pues vamos a un corte y regresamos.